Tenemos que tocar un pequeño tema, rápido porque no quiero entretenerme demasiado en esto, pero solo pequeñas correcciones. Esto es algo que pasa cuando dos personas que no saben de un tema se ponen a hablar como si supieran. Lo primero, muy rápidamente, las narcolanchas, bueno, no sé por dónde están, pero desde luego el juego este estaba ambientado en el Estrecho, no en Galicia, lo que dijimos en el último episodio. Perdón gallegos por asumir que eréis vosotros los narcos, pero entenderéis que tenéis la historia. Bueno, y eso, que la cosa está ahí abajo en el sur, en Andalucía, en Cádiz. Y, ¿qué más? Una pequeña corrección sobre los iVoox Originals, y es que yo mencioné, y jugamos toda la conversación con la premisa de que iban a ser de pago. Y justo cuando estaba... A ver, en mi defensa yo no sabía nada y tú traías el tema preparado, se supone. Claro, sí, esto es absolutamente culpa mía. Y me di cuenta precisamente cuando estaba buscando el link para poner la entrada del blog de iVoox que puse en las referencias del episodio. En esa entrada no se mencionaba nada de que fuera de pago o no fueran de pago, pero en la página que me dio acceso a esa entrada, que no la había leído previamente, se mencionaba que esos podcasts son gratuitos de escuchar. O sea, es que también esto me hace plantearme... O sea, sí, sí, el error es mío, eso no lo niego, pero lo que me hace plantearme es, entonces, ¿de dónde demonios van a sacar el dinero? ¿De más anuncios? No, pues es que si tú profesionalizas la... Claro, la gente que no lo... te dan una suscripción, ¿no? O sea, no será per se pagarlo, sino pagar para quitarte los anuncios y demás. O sea, decían, es igual de gratis que escuchar cualquier otro podcast, que escuchar, yo qué sé, la resistencia, que está gratis en internet. Bueno, y si no es porque la... si la gente hace mejor contenido porque tiene más dinero, porque puede invertir más, viene más gente porque le gusta verlo más, porque lo... Claro, imagino que es en lo que están poniendo sus monedas. Tiene una inversión más largo plazo, pero bueno. Bueno, no sé, el caso es que quería corregirlo y también dejar claro que le veo así menos sentido a la idea. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que confesar que no he entrado en tu... bueno, sí, miento, he entrado hoy por la tarde. Porque te he dicho que no habías entrado nunca. Correcto, pero... porque no he utilizado prácticamente este lugar. Pero... tengo que decir que me gusta mucho el logo que tienes. O el logo o foto o icono, como se llame en este contexto. Me gusta mucho. Creo que pondré un link en la descripción por si alguien no lo ha visto o alguien no está familiarizado con esta imagen. A mí me ha encantado. Además, es muy apropiada. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia... ¿Twittera? ¿Twitter? ¿Cómo se dice? Primero cuéntanos cómo se dice y luego cuéntanos un poco la experiencia. O preferimos el término streamers. Pero no hay un término concreto para la plataforma. Ya, ya, es como Habitante de la Orca. Nadie sabe cómo se llaman. Así que Habitante de la Orca. Bueno, para el que no me conozca sabe que me gusta hablar. Soy una persona bastante, bastante, bastante hecha a tirarse pa'lante, a no pararse, callarse ni quedarse quieta. Tanto pensaba y he pensado toda la vida que estar cara al público es mi mayor don. Y por lo tanto he estado cara al público durante estos últimos siete días. De una a tres, primeramente para probar porque no he tenido todavía necesidad de ir a clase por algún motivo que ya comentaré en algún momento. Y luego de ocho, ocho y media a donde me diera el cuerpo, que solían ser las once o así. Porque, bueno, porque tengo un amigo también de Twitch que me ha ayudado bastante a crecer al principio. Se llama Singlag, por si no lo conocéis. Algunos ya sabéis que juego a juegos de cartas intercambiables, trading card games. Y, bueno, su canal ya tiene el partner, ha participado hoy en el Twitch Rivals incluso. Así que, ya veis, el nivel está bastante alto y me ha echado una mano. Y por eso ya estoy en el séptimo día ya con el afiliado. Que quiere decir que he tenido una media bastante aceptable y que, por lo tanto, ya puedo empezar a monetizar mi contenido. Mira qué bien. ¿Eso del afiliado qué es para quien no está versado en estas cosas? En Twitch hay tres rangos de logro. El primero es empezar a streamear, abrir el canal y empezar a streamear. Este no te da nada, básicamente, salvo el derecho a usar la plataforma, el derecho a usar su ancho de banda y demás. Y el afiliado es el paso intermedio entre una persona cualquiera que ha emitido un día o dos porque quería hacerle una cosa a su padre que vive en Wisconsin y su padre no sabe configurar Skype. Y, lo he dicho, el logro de afiliado, lo que corresponde es a una persona que ha llevado más de siete días streameando de forma constante. Una cantidad de horas aceptable, es decir, que no ha sido un minuto del día. Que la media de seguidores, la media de gente que la está viendo cuando abre stream es mayor que tres. Lo que quiere decir que no puedes hacer tú con tu móvil, tú con tu tablet y tú con tu Mac. Vale. Y 50 seguidores. ¿Y cuál sería el paso último? ¿El rango mayor? Y el rango mayor, que es cuando te conviertes en partner, es cuando cambias tu monetización de forma que ya ganas más, bastante más. Ya es unas horas regulares, un horario, ya se plantea más como un trabajo. Y es una meta que, si bien es un objetivo a lograr, es un objetivo muy a largo plazo, no creo que sea ni en el plazo de uno ni dos meses. Por lo menos, por lo menos, le planeé unos seis, siete meses. Bueno, seis, siete meses no es largo plazo. Cuando has dicho largo plazo, me he imaginado, en plan, de aquí a cinco años. No, hombre, pero yo entiendo como a corto plazo lo que ha pasado hoy. Cuatro o cinco días, he hecho. A medio plazo me lo imagino tres, cuatro meses de intentar dando el caña, tanto como lo estoy dando ahora. Y pues os digo que a largo plazo, porque es un mínimo de seis meses, que es donde yo creo que tendría un poco de comunidad. El partner es una cosa plausible, es decir, que no es un objetivo ilógico o inalcanzable, prácticamente, como en YouTube lo puede llegar a ser el ser un YouTuber de éxito que facture miles de euros al mes. Entonces, es mi meta por ahora, os invito a todos a pasaros, el deciros que hay una cosa que ha puesto hoy en el stream que se llama comando de pelea, que hace que dos escuchantes, bueno, dos. Si hemos dicho que este podcast tenía escuchantes, mi Twitch tendrá videovidentes. Videovidentes, sí, me gusta. Videovidentes. Los videovidentes podrán retarse entre ellos para luchar por muslitos, que son la moneda del canal. Pasaros, es bastante entretenido. La moneda del canal. Me encanta que tengáis una moneda del canal, tío. Es la forma de hacer recuento del tiempo que llevamos, del tiempo que lleva la gente viéndonos y la forma de recompensarlos. Cada equis tiempo te generas una cantidad de moneda del canal y la puedes utilizar en algo que todavía no sabemos el qué es. Solamente sé que puedes hacer transcripción de texto a voz. Me parece bastante guay. Y poco más. Así que... De ahí a crear una pequeña nación, hay solo un paso, tío. Es increíble. Vale. La mejor colección de la filosofía moderna. Que es el anuncio de la mejor colección de la filosofía moderna esta que vendían de Planeta de Agustín, creo que era, o de Salvat, no sé qué. Me suena. Que era, empezaban... Me suena vagamente. Empezaban Platón, Voltaire, Kant, Nietzsche. Y en el momento en el que ponen a Nietzsche, la foto es de un amigo mío. Y ya está. Simplemente es esto. Y esto, que yo admito que es una cutrez y que solamente se hizo para verlo entre nosotros, por hacer la broma, tiene 857 visualizaciones. O sea, entiendo que... Otro nivel. Claro, que quiero decir que el contenido que tú hagas va a tener visualizaciones, aunque sea mucho tiempo, pero va a tenerlas. Y en gran cantidad porque es así, ¿no? Pero, por ejemplo, en Twitch hay gente que está haciendo, y currando, y no digo que no, y tiene cero personas, o una. Y esto me lleva a pensar en cómo se siente esa gente, y pensar en la frustración que tiene que ejercer en ti. Por ejemplo, mira, ha salido hace poco un juego de moda que recomiendo a todo el mundo. A mí me ha gustado muchísimo, sobre todo sabiendo que es gratuito. Apex Legends, uno de estos del género Battle Royale, del género El Rey de la Colina, como podríamos decir los jóvenes. Me suena haber visto por ahí alguna captura o algún algo, pero ni idea. O sea, estoy muy fuera del tema, por si alguien me quiere linchar. La gente de Death Beers son como yo, tienen 3 o 4 que lo han visto, se han quedado, o que tenían otro juego. Vale, perfecto. Pero te vas bajando, y claro, como es un juego de moda, hay mucha gente que lo quiere ver. Pero hay mucha gente que lo quiere ver, pero lo quiere ver de gente que tiene 500 personas viéndole. Entonces, todo el mundo va como en Colmena G. Y llega un momento en el que tú tienes unas ganas brutal de jugar, de streamear, porque quieres streamearla porque te gusta, tienes el croma, tienes los focos, todo, quieres tal. Y te plantas en 0 viewers como este señor, o en 1. Y puedes llegar a pensar, ¿no? Bueno, es que si no eres bueno, no te van a ver por mucho que streames con buena calidad, ¿no? Pero es que aquí hay un tío que pone, que tiene 3 veces más kills que yo, en menos de la mitad del tiempo jugado porque tiene la mitad de nivel. Y me estás diciendo que este tío se merece un viewer. No creo. O sea, algo falla aquí, ¿no? Y no sé el qué. Conspiración Twitch. Me pongo a pensarlo y digo, ¿qué ha hecho Dabr 17? Esto lo cortas. Pones el pi entre la D y el 17. No, porque no quiero hacer apología al odio. Para que tengan los mismos, los mismos gentes que le están viendo que Pacho. Hombre, sí que, sí que afecta el hecho de que es lo que dices. Es decir, es una plataforma mucho menos conocida. Ya, pero es que, ¿hasta qué punto están menos? Es que, no sé, no sé. Es que me parece extraño. Es que además, es que es una barrera. Los dos espectadores es como una barrera enorme. O sea, hay tanta gente viendo con dos espectadores que me parece increíble. Y creo ciertamente que es... Su bot. Porque sabéis que hay un bot que es tu bot que te ayuda a administrar el chat y demás. Y una persona cercana a él. Una pregunta. Cuando hablas de esas visualizaciones, ¿te refieres a en directo o una vez? En directo. En Twitch siempre se habla en directo. Ajá. Claro, eso igual también tiene que ver, ¿no? Quiero decir, en YouTube a lo mejor un vídeo lleva tres años acumulando visitas. Mientras que en Twitch tienes que pillar. Claro, claro. Es lo que digo, claro. Que a la larga en YouTube, quiere decir, por muy mal vídeo que sea, aunque sea un vídeo de un segundo o de una pantalla en negro, algún momento llegará alguien que lo vea. Entonces, tal. Pero es que aquí haces un contenido como al vacío, ¿no? A mí me parece una cosa súper romántica, ¿no? Porque esto sí que es por amor al arte. Porque tú... Lo mismo, mira, lo mismo te pasa como este tío que pone... Es que este me da bastante pena sobre todo. Es que pone... El tío pone... A ver, que lo acabo de perder antes, que era de 300. Más 2.400 kills. ¿Vale? Yo llevo... Para que os hagáis una idea, yo llevo 250 y he jugado dos semanas. Y este tío tiene 2.400 kills. O sea, este tío juega bien. Y tiene dos personas viéndole. Con cámara, con croma, con todo. Y justo debajo... Tienes a un tío que tiene el icono sin guardar. O sea, el icono predeterminado como si fuera un huevito de Twitter. Con la misma gente. Y es eso. Es una oda al aire, ¿no? Es un paseo por las nubes. Es un... Yo voy a dejar aquí mi contenido. Sí. Yo voy a dejar aquí mi contenido. Sí, lo mismo lo ves. Lo mismo viene una persona y te dice... Oye, mira, me encanta lo que haces. Vamos a ponerte aquí 40.000 espectadores. Porque te voy a reidear yo con mis 500.000 viewers. Pero lo mismo nunca. Nunca va a llegar alguien que entre y diga... Joder, qué majo. ¿Tú crees que en Twitch la relación, por así decirlo, entre el tipo que está emitiendo y el tipo que está viendo es distinta que en YouTube? ¿Y en qué sentido? Sí, me parece que sí. En el que tú hablas con la gente que está en el chat. Si no, la gente en el chat se va. Sí, bueno, pero eso lo puedes hacer en un directo de YouTube. Es que en YouTube lo que priman son los vídeos. No priman los streams. Aquí es al revés. Los streams son lo primero. Lo que te encuentras cuando entras a un perfil de una persona. Su directo. Si está cerrado o si no está abierto. Pero su directo. Y luego, pues, hay una pestanita de vídeos y si los ha dejado grabados, lo puedes ver. ¿No? No lo sé. Pero te creo. Sí, sí. Pero la cosa es... Yo, a día de hoy, cojo, abro stream hoy. Venden mis 12, 15 personas que suelen venir. A veces sube hasta 30 personas. Depende del día. Y esa gente me pregunta cosas. Aunque quizás yo no sepa el que más del juego. El otro día vino un tío y me dijo Mira, he comprado unas gemas. O sea, como meterte en el juego. Y no me han llegado. Y yo podría haberle dicho en ese momento... Y a mí qué coño me cuenta. Si yo soy un p*** parguela que lleva aquí 5 días contados. Podría haberle dicho eso perfectamente. Pero no. Le di la respuesta. Y me sentí bien. Y lo peor es que mi chat también le dio la respuesta. Le dijo, mira, vete al soporte. Y yo eso en YouTube no lo puedo ver. Yo en YouTube sé que voy a YouTube. Pregunto, oigan, no sé qué. Y hay alguien que me dice, eres g***. Sí, la verdad es que... Las secciones de comentarios de YouTube son uno de los lugares más cochambrosos de Internet. Sí, o sea, se ve entonces... Te lo digo como pregunta. Porque ya te digo que no tengo ninguna experiencia en Twitch. Pero, ¿se ve más sentido de comunidad? Quizás porque hay menos gente, imagino. Es decir, si fuera tan popular como YouTube quizás aparecería lo mismo que hay en YouTube. O sea, en canales grandes se sigue viendo que hay gente que hace bromas y pasa del YouTuber en sí. Se quiere verle jugar, pero lo que más le importa es lo demás. No el YouTuber en sí, persia, ¿no? Pero son gente que se ayuda entre ellos. Que, oye, mira, que quiero jugar, practicar esta baraja. Alguien me puede ayudar con esto, tal. Lo veo y digo, joder, es que sí. Sí que hay mejor comunidad aquí que en otros lados. Y no sé ya hasta qué punto es cosa nuestra. O más bien, cosa de que nos sentimos más en comunidad cuando hay una persona que nos escucha y empatiza con nosotros, claro. ¿Cómo defines tú entonces comunidad? Es decir, es eso, que haya gente que está ahí y que empatiza contigo, que tenéis cosas en común, ¿no? No, que me refiero que es más fácil que se crea una comunidad en una situación en la que tú puedes empatizar con otra persona porque la tienes delante. Y es más fácil entenderlo así que una comunidad de un tío de YouTuber que tiene esa misma gente, 200 personas viéndole siempre, que tú le envías un comentario y cuando lo lee te lo contesta. Pero te lo contesta en texto. No te hace un vídeo especial para ti para contestarlo. O sea, tú no le ves la cara... Claro, por eso la gente en YouTube está súper loca con que el YouTuber en cuestión le diga... Saludos... Saludos a Pepito, que me ha puesto un comentario muy gracioso. Sí. Nosotros mismos. ¿Cómo era? ¿Lucía? ¿Cómo? Lucía, ¿no? La chica que nos comentó una vez... Yo no soy Lucía. ¡Ah! Laura se llamaba. Laura. Saludos, Laura. A ver, nosotros le hicimos un especial de 10 minutos a esa chica. O sea, vamos a ver. Sí, sí, pero me refiero que la gente lo va a ver mejor. O sea, empatiza más contigo y te coge más confianza. El hecho de que tú tengas una duda o tengas un problema o quieres contar algo y el tío te escuche y se ría contigo o te diga, mira, eso no me ha hecho gracia, pero que te lo diga al momento. Sí, o sea, es una interacción más directa. Un chico de 26 años mata a su madre, descortiza el cadáver y lo guarda durante un mes en varios táperes. Confiesa que se lo estaba comiendo con ayuda de su perro. Ayer vi eso en las noticias en el móvil y dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me traes esto? ¿Por qué me traes esto, tío? Porque quería hablar de lo buena que es la carne humana. No, no. Está mal, está mal. Vamos a poner esto en contexto de... Sinapsis Podcast no promociona el canibalismo, por favor. Hablamos esto en un contexto científico y es que hubo un documental en Estados Unidos que fue además un programa en plan show en el que dos presentadores hablaban sobre la carne humana y lo que llevaba a la gente a los caníbales, a comer carne humana, aparte del, pues obviamente, el esquicio mental o el problema mental que tuviesen, sino que sí, de verdad, estaba buena. Y en este programa, un presentador dio un cachito de su antebrazo y el otro dio un cachito de su culo. Y ambos coincidieron en que era la mejor carne que habían probado. Pero ¿cómo das un cachito de tu antebrazo? O sea... Tienes que te coger... Joder, tío. Se sacaron un cacho de carne. Una sección, una sección de piel, sí, una sección de piel. Pero, claro, es que la piel no es lo rico, ¿no? Quiero decir... A ver, a mí en el pollo me gusta más la piel. La piel del pollo es lo que la gente quita. A ver, lo voy a buscar. Show sobre canibalismo, Estados Unidos. Ahora Rubén está siendo seguido por la CIA. Entonces, este episodio quizás gane aún más audiencia. No encuentro realmente dónde está el este. Lo tendría que buscar. Pero bueno, el caso es que la gente... Ellos decían que era como un cerdo que sabe más de... Es como carne de cerdo que sabe mucho mejor. En fin. Pues eso. Señores escuchantes, contadnos si alguna vez os habéis comido algún miembro de vuestra familia. O si habéis arrancado un cachito de vuestro brazo para coméroslo. No, no, no. Yo quiero saber qué clase de escuchantes tengo, ¿sabes? Quiero conocerles. Entonces, quiero saber estos detalles. Cuando tú estás conociendo a una persona, quieres saber estas cosas. Creo que son cosas que necesitas saber. Hablando de salud mental. Hablando de salud mental y de... ¿Cómo decirlo? Integridad psicológica. Estoy preocupado. Estoy preocupado por mí. El otro día... Esto es, como dirías tú, mi Vietnam. De estos últimos dos o tres días. Y esto es totalmente cierto, queridos escuchantes y querido Rubén. Y querida Cía, que nos esté escuchando. El otro día, me desperté... Me desperté yo a mí mismo. Del ruido que hacía. Entonando las tres primeras notas del cara al sol. Tirorip. Y ya. Eso es lo que hice al despertarme. Pero mucho más alto. No sé si lo de Vox me está afectando más de lo normal. O mi cerebro inconsciente me quiere comunicar algo. Lo de Vox es eso de que te han pedido que seas representante suyo, ¿no? Portavoz del partido. Esto completamente no relacionado, pero... Ayer me encontré con tres, dos señores y una señora con papelitos de Vox en el metro, en una estación del metro. Y tenían una pinta de haber salido de los años 60. Como si hubiesen salido de una puerta del tiempo, de estas del Ministerio del Tiempo. Y hubiesen salido de los años 60. Era increíble. Bueno. El caso es que... El caso es que estuve preocupado. ¿Qué opinas de esto, Rubén? ¿Alguna vez has tenido algún sueño que te haya llevado a cantar canciones con ideologías extrañas? No, pero el otro día... El otro día... Voy a contar un sueño, ya que estamos hablando de sueños y de política. El otro día soñé que por un motivo u otro me hacían una entrevista en la tele. No me acuerdo por qué era. Y yo sacaba esa vena patriota que tengo, ¿no? Y entornaba ese... España es un país grande. España es un país que no se merece la fama que tiene. Que no ha sabido cuidarse. Etcétera. Y que todos los partidos políticos y toda España me comparaba el discurso en plan... Sí, es que a ver, tienes razón. Es verdad. Es verdad. Es verdad. O sea, hasta la gente que odia a España decía... Pues tienes razón al chico. Entonces yo me hacía como una figura política del pueblo que todo el mundo adoraba. Y fundaba mi propio partido político. Y todo el mundo me idolatraba. Todo el mundo me votaba. Llevaba a España en los saltos. Y al final, el sueño... Lo puedo largar más. Porque lo puedo largar más. De hecho, voy a largar más. Qué coño. El caso... Tú dale, tú dale. Es que después de ganar las elecciones europeas... ¿Europeas? Guau. Europeas. Hago un discurso ensalzando España y explicando los motivos que han llevado a que España esté mal y tal. Y en Europa también nos compran el discurso y se dan cuenta de que realmente el que ha movido la historia es España. Y se empieza un cambio de fase y empieza la gente a darse cuenta de lo maravilloso que es España. Se deja de comer sushi y se empieza a comer jamón. Y el punto final es la reconquista de toda América Latina. ¡Horga, nene! Y el colofón final es derrocar a Estados Unidos y convertirnos de nuevo en el gran imperio español. Pero, escúchame, ¿cuánto tiempo estuviste durmiendo? Porque, por lo que has contado, es un sueño bastante largo. O estaba muy resumido, tío. Estaba muy resumido. O sea, tú dabas el discurso en tu pueblo y cinco minutos después ya estabas ganando las europeas. Porque si no, no me cabe, tío. Y el colofón es que a mi muerte se dirige una estatua con una espada apuntando hacia el cielo en mi barrio. en mi barrio. Y la descripción era, ni dioses ni reyes, solo Rubén. Me parece, bueno, me parece bien. Me gustaría vivir en un mundo así, no por cuestiones patrióticas ni nada, sino me gustaría vivir en un mundo en el que hago un podcast con el emperador del mundo. Pero, bueno, imagino que el podcast lo seguirías haciendo, ¿no? Depende de si tengo tiempo entre conquistar Uruguay o no. Nos vas trayendo aquí las noticias del frente. Sí, bueno, pues el otro día los cubanos estaban bastante bien defendidos, pero conseguimos hacer una maniobra. Pero no eran conquistas militares, eran conquistas de que yo llegaba y empezabas a poner punto por punto y decían, pues sí, es que es verdad, es que es mejor. Y venga, va, yo me anexiono, tío, no pasa nada. Mira, con todo lo que has contado, eso es lo que más inverosímil me parece. Lo que más difícil es conquistar a todo el mundo mediante la palabra. Es el sueño de mucha gente, pero... Mediante el diálogo. O sea, mira, ¿a ti Venezuela quién te está jodiendo? ¿Estados Unidos? Vale, vale. Pues si nos juntamos entre todos, yo creo que a Estados Unidos nos lo comemos. Y la gente haciendo... Pues yo creo que también, ¿eh? Cuidado con Estados Unidos, no te lo comas así de golpe, que tiene mucha grasa. Bueno, queridos escuchantes que seáis de la CIA, estamos de broma, ¿eh? Nosotros amamos a Estados Unidos y a la libertad. O sea, pues el caso es que el sueño que me llevó a cantar las tres primeras notas del cara al sol fue muy extraño también, pero no había conquistas mundiales. De hecho, ya que estamos contando sueños, qué demonios, contémoslo. Era como un momento apocalíptico, o sea, yo estaba solo en el... Bueno, espérate, porque es que requiere background, requiere contexto onírico esto. Yo de pequeño, unas cuantas veces, tampoco muchas, soñaba con que estaba en un piso muy grande, con un pasillo muy largo, con muchas habitaciones, y jugaba al escondite ahí. Y venía el capitán a España, a salvar de tu... Y el caso es que el día que me pasó esto, soñaba con ese mismo edificio, con esa misma casa, pero en ruinas, o sea, como destruido, con lleno de escombros, con las paredes tiradas, y había un boquete, de hecho, que daba a la calle. Y, curiosamente, estaba también como jugando al escondite, porque... El caso es que me asomé al boquete, se quedaba a la calle, y había como un dron, que era muy raro, tenía como forma de libro, o una cosa así, no sé, era una movida muy extraña. Pero el caso es que como que me escondí, de repente, no sé si porque era peligroso o algo así. Entonces, me escondo detrás de una pared, salgo corriendo, Entonces, miro en el portátil... Esta es la parte más extraña de todas. Miro en el portátil, y estoy como... ¿Es como la pantalla de un juego? En el que sale un mapa, en el que estoy yo, y hay un punto rojo que es donde estoy yo. Y se supone que estoy como solo en todo el planeta, no hay ningún ser humano más, y de repente, aparece un punto, por una milésima de segundo, aparece un punto rojo en otro punto del mapa. Y es como, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y la mejor forma que se me ocurre de llamarle la atención, que estoy como dudando así llamarle la atención, porque estoy como... Es un superviviente, pero al mismo tiempo igual es una amenaza. No sé, estaba muy trastornado. Trastornado. Y el caso es que la mejor forma que se me ocurre de llamarle la atención es cantando el cara al sol muy alto. Y... Y a las tres notas, pues ya me estaba yo despertando y volviendo al mundo real. Y ya está, y ahí se acabó mi sueño. Y empezó mi pesadilla de saber que he empezado el día cantando el cara al sol. No sé. Supongo que ese día... No sé. Supongo que ese día... Te levantaste con el pie derecho. Ya soy informático, Rubén. Ya eres informático. ¿Cómo que ya eres informática? ¿Qué gran paso crees que he dado? ¿Has cobrado por uno de tus servicios? Ese sí que sería el gran paso, pero no. No, he hecho... He dado el gran paso que toda persona que sabe de estas cosas, todo el mundo debe dar en algún momento. Que es... Instalar Linux en mi ordenador. No, es que no, no. Es que no hace ni falta. O sea, no. ¿Qué opinas de esto? He hecho mal. Caca. ¿Por qué? ¿Para qué tienes las herramientas de virtualización en tus ordenadores? Pero quería tenerlo instalado. Aparte porque tener en el propio Windows, tener el VirtualBox funcionando, me iba el ordenador como una patata. Entonces... Ah, vale. Que entramos en otros temas que es budget de tu ordenador. Vale, vale, vale. Claro. ¿Qué versión de Linux es? ¿Qué distribución? A mí tengo una que me gusta mucho. Yo tengo una que es mi fetiche de Linux. Siempre que puedo la instalo en donde sea. Siempre que puedo digo... Dicen, ah, hay que instalar una máquina en Spumba. Ahí la tienes. ¿Cuál? La llevo en un pendrive, de hecho. No, no. Pues me doy la tuya. Lo que tengo instalado y donde estoy grabando ahora mismo es... Oye, no te me pongas snob, ¿eh? Por favor. Sería muy normie si tuviera Ubuntu. No, lo que tengo, lo que he instalado... Sería muy normie si tuviera Ubuntu, dice. Cuando creo que habrá menos de un 2% de la población del mundo que tenga Linux y menos Ubuntu. ¿Qué es para ti, Normi, cabrón? Es un concepto que cada vez evoluciona más en mi cabeza porque te tengo que decir que el gremio de los informáticos es a veces un poco difícil de tratar. Te lo juro. Es muy snob. Sí. Es demasiado snob, sí. Y te lo digo yo que estoy en comunidades de internet de fans de Radiohead. Que esa gente también es a veces difícil de tratar. Pues incluso estos yo creo que más. Pero ¿cómo puede ser peor la gente de un grupo de música? Hazme... Y los hay peores, ¿eh? Los hay peores. ¿Pero qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? O sea... Sí, esa canción suena mejor. No, eso no... ¿En serio? No voy a meter. Pero hay cosas peores. Nunca se debió morir ese guitarrista. Joder, que alguien lo resucite. A lo que iba. O sea, donde estoy grabando ahora mismo, de hecho, es Linux Mint 19.1. No sé si... Bueno, imagino que la conoces porque si sabes del tema creo que es más o menos conocida. No sé qué opinas. Pues la mía es Linux Lite. Es la hostia. No la conozco. Ocupa una mierda. Te instala de base el libre office. O sea, tú pones eso cualquier ordenador y ya está listo para funcionar su vida diaria. Ya está suficientemente bien como para que alguien te diga Oye, mira, mi ordenador va como el culo. Veas el ordenador que es del año 2002. Y que vaya bien el ordenador de 2002. Sí, a ver, esa es un poco la ventaja que tiene. Yo creo que mi experiencia hasta ahora con Linux es bastante buen resumen de cualquier experiencia con Linux que cualquier ser humano ha tenido. Primero, me costó instalarlo. Segundo... ¿No te va a costar instalarlo? ¿Sabes darle dos botones, cabrón? No, porque tenía un problema con no sé qué cosa del kernel de mi portátil y he tenido que modificar el cargador del arranque de no sé qué y meterle una línea especial. Bueno, no sé. Mira, una movida. Luego... Vale, lo del kernel de arranque es normal. O sea, lo vas a hacer siempre. Si tienes que instalar con otro programa a la vez. No, no, no. No me refiero... O sea, no me refiero el... Lo que es modificar en la BIOS. Lo que es modificar... Claro, no me refiero a eso. Modificar en la BIOS o en el UEFI este de los huevos que te cargue desde el USB y luego no sé qué. Eso sí. Ah, no, no, no. Te digo... No, te digo el gestor de arranque de sistemas operativos. Que eso... Hay algunas distribuciones que te lo hacen solo, como Ubuntu y demás, y otras que no. De hecho, Linux te lo hace solo, pero te lo hace solo. Si pones Windows 10 y Windows 8 en dos particiones distintas, ¿vale? O Windows 7, él siempre inicia en Windows 10 y te pone un aviso antes de empezar a iniciar del todo. Te dice, vas a iniciar en Windows 10. ¿Quieres que te lleve una versión peor? Sí, por favor. ¿Quieres vivir peor? ¿Quieres volver a 2010? ¿Quieres estar triste? Pincha aquí. No, no sé. Bueno, que había un problema con no sé qué cosa de... No sé. Que había una incompatibilidad de no sé qué y había que hacer no sé qué. No sé. Mira, una movida. El caso es que ya funciona bien. Eso, lo primero. Lo segundo, el ordenador va muchísimo más ligero y rápido. Y va como un cohete, como un avión. Que también creo que es bastante habitual cuando pasas de Windows, especialmente Windows 10, que es una patata. Al menos en mi ordenador. Y luego, tercer punto importante, no puedo usar mi impresora. Creo que esos tres puntos resumen a la perfección el asunto. ¿A más Linux, entonces? Hasta ahora, de momento, sí. De momento. Adoras Linux, entonces, ¿no? Le tengo simpatía. Quiero decir... ¿Bisarías a Linux? En la mejilla. Si viniese Andrew Linux... ¿Tendrías una segunda cita con Nexus? Probablemente. Probablemente. Y ahora es cuando Linux dice... No, porque no me sabe utilizar bien. Y ahora es cuando Linux dice... No, mira, es que me han criticado por tener que modificar el kernel. Yo, si no puedo... No, yo no tendría una segunda cita con Diego, porque es un normie. Es que tiene instalado Windows 10, ¿sabes? O sea, es que... Me he dado cuenta, sobre todo, por ejemplo, cosas como el editar, o lo que es editar el podcast, o hacer cosas de programación, cosas de clase... Mucho más rápido, tío. Es... Es... Edito con una... Es como editar sobre seda. Y es con el Audacity igual, o sea, el programa es el mismo. Cuando cambias un ordenador... Yo como... Ahora mismo yo estoy usando... Eh... Un Ryzen 7... No, un Ryzen 5 2700. No, un Ryzen 7 2700. Ni idea. Y un... O sea, un pepino de procesador. Un SSD de los caros, un Samsung Evo 850. Y te juro que es... Yo apenas tuco el ratón, hago un clic y ya cambia instantáneamente. Y no tengo ese momento de... Vaya, se ha quedado la pantalla blanca porque todavía tienes que cargar. No lo tengo, ya no lo noto. Ese momento que tenía antes en mi vida, ya lo he perdido. Yo era de los que cogía el ordenador, daba el botón de encender y sabía que le iba a dar tiempo a ducharse y venir. Sabía que me iba a dar tiempo. Yo, a día de hoy, le doy al botón de encender, me voy a mear y a la vuelta ya está suspendido por inactividad. Cuando cambies de ordenador, Diego, te lo digo, es que te lo digo. Es que es una satisfacción en la vida. A ver, yo aclarar que de ordenadores no tengo ni idea. O sea, lo que estoy aprendiendo en este ciclo y ya. No tengo ni idea de estas cosas. O sea, cuando te has puesto a decirme las especificaciones básicas de tu ordenador... Para mí. O sea, eso... Para mí no significa nada. Espero que para algún escuchante eso tenga sentido. Pero el caso es que, no sé, sé distinguir un ordenador que va bien de uno que no. Y esto ahora mismo funciona bien. Es todo lo que puedo decir. Vale. Pues eso. ¿Tienes algo más que contarnos así de última hora? ¿O queréis que vayamos despidiendo? Que yo tengo que empezar a moverme. Vamos a ir despidiendo. Antes de nada deciros que muchas gracias por escucharnos a todos. Muchas gracias por comprendernos cuando nos tiramos el rollo y el pisto mucho más de lo que deberíamos. Por aguantarlos aunque somos inconexos y por el récord de escuchas que hemos hecho el último día. Que era lo que quería que dijeras, Diego. Que habíamos hecho récord de escuchas. ¿Verdad? Récord de escuchas en un día. Pero mira, es que las estadísticas de iVoox tienen dos formas de estadísticas distintas. Y una dicen una cosa y otra dicen otra. Entonces, yo no sé. Pero el caso es que ambas dicen que vamos para arriba. Así que, pues mira, eso es bueno. Mira, eso está bien. Así que eso, muchas gracias por estar con nosotros. Por aguantar nuestras conversaciones. Que cualquiera podría decir que no tienen ningún interés. Pero hay gente a la que le gusta. Hay gente a la que no. Tampoco nos engañemos. Yo personalmente no me escucharía a mí mismo. Es verdad, habrá gente a la que no. Habrá mucha gente que nos habrá escuchado y haya dicho. Pues vaya. Pero oye, hay otra gente que se queda. Y esa gente es la que a mí me preocupa. En todos los sentidos de esa palabra. Por cierto, Laura, te echamos de menos. Por favor. Nunca has vuelto a dar señales de vida. A lo mejor ha visto nuestra sobrereacción de hacerle un especial solo para ella. Y ha dicho, uy, qué gente más rara. Me voy. Y no ha vuelto a escuchar. Puede ser eso. A lo mejor simplemente nos escuchó un día, por casualidad. ¿No? Y dijo, joe. Me gustaría que ha hablado del agua de Madrid. Y lo puso. Y nunca volvió a escucharnos. Quizás nunca volvió a usar e-books. Quizás salimos en recomendados porque era amiga de una amiga de nosotros. Bueno, igual ha muerto. Y el algoritmo lo había descartado. Quiero decir. Igual era la madre del chaval este. Demasiado meta para mí. Pues eso. Gracias por escuchar. Gracias por la comprensión de que este episodio haya salido más tarde. y de que los episodios ya olvidas de que salgan solo el domingo, pero seguirán saliendo más o menos dos al mes. Y eso. Para mí, ahora mismo solamente conozco una persona que escuche nuestro podcast de forma regular y de forma placentera. O sea, no... No en plan, bueno, voy a escuchar cinco minutos porque es mi amigo. Sí, sí, de esto que te dice... Joder, pedazo de podcast ha salido. Y es Sara. Sara, ahí donde estés, si nos escuchas. Hola. Hola, Sara, ¿qué tal? Muchas gracias por el apoyo. Te acuerdas de Sara, ¿no? Sí, 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 sí. Sara... Sí, me acuerdo. Iba a decir su apellido, pero igual no es buena idea. Pero bueno, me acuerdo. Sí. Sara Martínez Rodríguez, que vive en la calle Falsa 123, segundo derecha. Código postal, 18319, tarjeta de crédito... Todo está bien, mientras no digas su signo del Zodíaco. Bueno, ¿cuándo y cómo puede verte la gente? Y me tienes que pasar un enlace para ponerlo por ahí. De 1 a 3 o de 8 a 11. Síganme en Twitter y lo sabrán, cuál de las dos es. O sea, toda la información de Twitch está dentro de Twitch. Pues eso, ya sabéis dónde escucharle, ya sabéis dónde verle y ya qué más queréis de él. Y sabéis dónde leerle. ¿Cómo que dónde leerme? En Twitter. Ah, pensé que habían descubierto mi blog. Buah, buah, buah. Eso sí que es un flashback. Bueno, pues eso. Gracias y adiós y eso. Buah, buah, buah. Buah, buah, buah. ¡Gracias! ¡Gracias!